En tu tienda se me hace mirarte, no sé ni dónde empiezan, menos dónde se terminan Tengo un corazón que me reclama, por qué diablos te dejé, que te escapa de hacer el tiempo Tengo un montón de celos en otros, y diez mil atardeceres, esperando que regreses Tengo que decirte lo que siento, pues no puedo darme el lujo de perderte para siempre Quiero que vuelvas a soltar a tus manos, y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados, haciendo pausa hasta que te vuelvo a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbró A no ver, sepate a tu gravitación, yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Yo y yo tenemos otras cosas pendientes, miles de besos esperando uno más A que dejemos por un lado este orgullo, a volver a empezar A que dejemos por un lado este orgullo, a volver a empezar Quiero que vuelvas a soltar a tus manos, y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados, haciendo pausa hasta que te vuelvo a ver Quiero que vuelvas a soltar a tus manos, y tus caricias recorriendo mi piel Quiero que vuelvas porque no me acostumbró A no ver, sepate a tu gravitación, yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos otras cosas pendientes, miles de besos esperando uno más A que dejemos por un lado este orgullo, a volver a empezar A que dejemos por un lado este orgullo, a volver a empezar A que dejemos por un lado este orgullo, a volver a empezar A que dejemos por un lado este orgullo, a volver a empezar A que dejemos por un lado este orgullo, a volver a empezar A que dejemos por un lado este orgullo, a volver a empezar Gracias por ver el video.